Te bendiga, no, no podré perdonarte A pesar que he criado con toda mi alma me obligas a obviarte Hoy te ríes de mi, no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a abrencarme Vas a besar el suelo porque te lo juro, me estás a pedirme perdón y no dudo Te bendigarás por un beso de mis daños, te rogarás que la coquí en mis manos Sé que voy a cruzar y cuando vengas tolando, te voy a burlar y te advierto arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido porque me temblaro tu peor de la vida Y lo que te mereces es por abandonarme y al guardarte madre, a llorar a otra parte No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a obviarte Hoy te ríes de mi, no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a abrencarme Vas a besar el suelo porque te lo juro, me estás a pedirme perdón y no dudo Te bendigarás por un beso de mis daños, te rogarás que la coquí en mis manos Sé que voy a gozar y cuando vengas tolando, te voy a burlar y te advierto arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido porque me temblaro tu peor de la vida Y lo que te mereces es por abandonarme y al guardarte madre, a llorar a otra parte Son malas, son malas, son malas, ahí tenés vos, claro, pobrecita Bueno, gracias